El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas defendió a estos sujetos. Se trata de Ramiro Ramírez, el Rambo, Orlando Santaolalla, el Chuletas, Rodrigo Ramírez, el Gordo y Ramiro López Vásquez. Todos ellos presuntamente trabajaban bajo las órdenes de Teodoro García Cimental, el Teo. Estamos hablando de integrantes del cártel de Sinaloa, pertenecen a gente que estaba bajo las órdenes del Teo, que además ha desaparecido a tantas personas y tiene que ver con el pozolero y todo este tipo de gente indeseable que tenemos en nuestro país. Personal de la ONU luchó por la liberación de estos hombres, quienes fueron capturados en junio de 2009, cuando tenían secuestrado a un hombre de 67 años, quien estaba retenido en un clóset. Y es la propia víctima el que relata su infierno. Parece como que me metí un dedal o alguna cosa y lo empezó a ajustar, hasta dejármelo bien cinchado el dedo. Y transcurrieron alrededor, no sé cuántas horas hayan transcurrido, y me tenté miedo y estaba inflamado, frío, frío. Y como a las dos, tres horas se acercaron, y me decían, no, ya está muy bien. Dice, ya hay que amputarlo. El testimonio de la víctima no fue tomado en cuenta y el personal de la Organización de las Naciones Unidas inició la defensa de los secuestradores, argumentando que habían sido torturados. Entonces, la pregunta que yo salgo a hacerle a la ONU, ¿por qué solamente se dedica a defender a delincuentes y no a las víctimas del delito? Porque lo que él está haciendo es imperdonable, es abrir tanto la brecha para que quepan por ahí todos los delincuentes. Los cuatro acusados por secuestro y otros delitos obtuvieron su libertad en enero pasado, bajo el argumento de que fueron torturados. Pero no es lo más grave. Ahora se les considera como víctimas y el gobierno federal debe compensarlos con 100 mil pesos a pesar de las acusaciones en su contra. Los dejan en libertad, los vuelven a detener por cometer otro homicidio en este caso, y ahora están en la cárcel pero esperando la reparación del daño. Se están llevando dinero del fondo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es decir, toman el dinero de las víctimas del delito. En este caso, nadie tomó en cuenta los derechos de la víctima. Me parece que es un uso perverso de los derechos humanos y en México las víctimas del delito son las más abandonadas, las menos acompañadas y a quien se está premiando y privilegiando son a los delincuentes. Dicen que la impunidad de este caso hace que hierva la sangre. Lemig Madrid, Azteca Noticias.